Exulten los coros de los ángeles, exulten la asamblea celeste y un himno de gloria aclame el triunfo del Señor resucitado. Alegrese la tierra inundada por la nueva luz, el esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Que se alegre nuestra madre la iglesia, resplandeciente de la gloria, de su Señor. En este lugar resuena unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, es justo y necesario. Exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al eterno Padre la deuda de Adán y con su sangre derramada, derramada por amor, ha cancelado la condena antigua del pecador. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mal. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno retorna victorioso. O admirable condescendencia de tu amor, o incomparable terrorismo. La cernura y caridad por rescatar al esclavo ha sacrificado al Hijo. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Oh feliz culpa, que mereció tan grande redentor, oh feliz culpa, oh feliz culpa, que mereció tan grande redentor. Oh feliz culpa, oh noche maravillosa, en que despojaste al faraón y enriqueciste a Israel, oh noche maravillosa. Oh sola conociste la hora en que Cristo resucitó, oh noche que destruyes el pecado y lavas todas nuestras culpas. Oh noche realmente gloriosa, que reconcilias al hombre con su Dios. Oh esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte. Oh esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte. Y del infierno retorna victorioso. En esta noche acepta Padre Santo este sacrificio de alabanza que la iglesia te ofrece por medio de sus ministros. En la liturgia solemne de este sirio que es signo de la nueva luz. Te rogamos Señor, que este sirio ofrecido en honor de tu nombre, brille radiante. Que llegue hasta ti como perfume suave y se confunda con las estrellas del cielo. Que encuentre encendido el lucero de la mañana. Esa estrella que no conoce el ocaso, que es Cristo tu Hijo resucitado, resucitado de la muerte. Amén, amén. Amén.